Llegan siempre cuando los planificamos. Por eso hoy vamos a hablar sobre los embarazos después de los 40. Me acompaña el doctor Gustavo Mendoza, ginecobstetra. Bienvenido, doctor. Hola, gracias Beatriz por la invitación. ¿Cuál es la edad ideal para tener un bebé? ¿Y por qué después de los 40 los embarazos son o pueden ser de alto riesgo? Fíjate, tú lo dijiste muy bien. La edad ideal en la mujer para tener hijos es entre los 20 y los 30. Y eso tiene una explicación muy lógica. Nosotros somos mamíferos como cualquier mamífero de la naturaleza, perro, gato, que cuando llegan a la madurez sexual se van a reproducir. Eso es así en la naturaleza. En el ser humano es exactamente igual. Y eso tiene un sentido. Nosotros, ustedes en este caso las mujeres, nacen con un número determinado de óvulos que están dentro de sus ovarios que ustedes los van gastando durante toda su vida fértil. Entre los 20 y los 30 es cuando ustedes tienen el potencial de ser mamá en su pico. En la medida que va avanzando la edad se van gastando los óvulos y los que van quedando tienen menos calidad. Por eso es que después de los 35 años comienza a declinar la fertilidad porque hay menos óvulos y tienen menos calidad. Y esa es la explicación. Hay que tener los hijos en lo posible entre los 20 y los 30. ¿Cuáles son los tratamientos a los que puede someterse una mujer si no ha logrado quedar embarazada y ya tiene 40 años o más? Fíjate, lo que yo les sugiero primero a todas las pacientes que van a la consulta que no tienen, digamos, una expectativa de tener hijos en un corto plazo, lo primero es que congelen sus óvulos. Hoy en día la tecnología nos permite mantener óvulos guardados durante muchísimos años manteniendo la calidad del momento que tú lo guardaste. Entonces, mi primera recomendación en mujeres que tienen menos de 35 años que no quieren tener hijos todavía es que guarden sus óvulos. Luego, claro, ya cuando tú tienes más de 35 años, sugerimos, porque hay dos cosas, ¿cuándo podemos definir que una pareja o una paciente tiene problemas de fertilidad? Normalmente, si tú tienes un año buscando bebés, teniendo relaciones frecuentes y no lo logras, ya es el tiempo suficiente para que tú tomes, digamos, cartas en el asunto. Si tienes más de 35 años, ya son seis meses, ya no es un año, son seis meses. Y si tienes más de 40 años, tú tienes que acudir inmediatamente a un especialista de fertilidad para proponer algunas técnicas de reproducción que puedan acelerar que suceda el embarazo. Los hijos de mujeres mayores de 40 años tienen mayores posibilidades de sufrir problemas cromosómicos. ¿Cómo es el monitoreo del embarazo en este caso? Sí, fíjate. Cuando hay envejecimiento del óvulo, ese óvulo pierde capacidad de producir un embarazo normal y aumenta el riesgo de problemas cromosómicos. El más conocido es el síndrome Down. A partir de los 35 años comienza a haber una elevación de la posibilidad de tener problemas cromosómicos. Por eso es que después de los 40 años, porque estamos hablando, digamos, embarazo después de los 40, hay mucho más riesgo de problemas cromosómicos que conlleva a mayor riesgo de aborto, partos prematuros, y además otras complicaciones médicas como puede ser diabetes estacional, hipertensión. Pero quizás lo que más le alarma al paciente es yo, si me embarazo después de los 40, ¿tengo mayor riesgo de tener un bebé con problemas cromosómicos? Sí, sí hay más riesgo. Durante el embarazo, ¿cuáles son las pruebas que ustedes realizan para saber si el bebé tiene alguna enfermedad genética? Mira, eso es muy interesante, porque hoy en día tenemos pruebas pre-embarazo y pruebas durante el embarazo. Hoy en día podemos hacer una fertilización in vitro a estas pacientes mayores de 40 años que tienen riesgo aumentado de síndrome cromosómico y a esos embriones antes de implantarlos, hacerle una biopsia y saber cuál de esos embriones va a ser un bebé sano y cuál no. Entonces, podemos hacer pruebas pre-implantatorias, que eso se hace únicamente cuando hacemos una fertilización in vitro, y si la paciente ya está embarazada y no hemos logrado hacer una prueba de estas, hay pruebas invasivas, que es la amniocentesis, que prácticamente está en desuso. Hoy en día es muy raro hacer una amniocentesis para hacer un diagnóstico cromosómico. Hoy en día hay unas pruebas muy sencillas que se hacen en sangre. Acuérdate que cuando el bebé se está desarrollando en el vientre materno, hay intercambio de células. Hay células muertas del bebé que salen a la circulación materna y esas células se rompen y circula el ADN del bebé en la sangre materna. A través de una prueba de sangre, se puede obtener el ADN fetal y analizarlo para saber si el bebé a una corta edad, desde las siete semanas, puede tener un síndrome cromosómico, llámese síndrome Down u otro. Muchísimas gracias, doctor. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos hablando sobre el embarazo después de los 40. Usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, amporgb en Instagram o mi cuenta, arroba vealugo. Conversamos con el doctor Gustavo Mendoza. Ya regresamos. Amporgb, me acompaña el ginecobstetra Gustavo Mendoza. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades que se pueden descartar por ecografía y cuáles necesitan una prueba más especializada? Fíjate, la ecografía es una herramienta hoy en día muy importante para el diagnóstico fetal, el diagnóstico prenatal. Cada vez los equipos ultrasonidos tienen mejor resolución y por lo tanto podemos diagnosticar mucho más temprano algunos hallazgos, podemos detectar algunos hallazgos que nos pueden hacer sospechar si el bebé viene con algún problema. Nosotros hacemos en el primer trimestre, generalmente entre la semana 10 y 13, un ecosonograma que llamamos genético, que realmente no es genético porque tú no estás haciendo una prueba genética. Pero a nivel del embrión, a nivel del feto, podemos evaluar ciertas estructuras que nos tranquilizan o nos preocupan. Una de ellas es una estructura que se llama translucencia nucal. Todos los bebés tienen detrás de la nuca o un engrosamiento que es fisiológico. Cuando ese engrosamiento pasa cierto límite, eso nos hace sospechar de un bebé que puede tener problemas cromosómicos o cardíacos. Otro hallazgo que puede ser el tabique nasal. Cuando hay ausencia del tabique nasal, también es sospechoso de síndrome de Down u otro síndrome. Y hay otras estructuras como un ductus, un vaso sanguíneo que se llama ductus venoso, que también al evaluarlo nos puede dar algunas orientaciones. Por supuesto, ninguno de estos hallazgos son absolutamente seguros de que el bebé tenga o no tenga un problema. Si hay alta sospecha, pues tenemos estas otras pruebas como la que te dije, que es la de la sangre materna, donde está el ADN fetal. Y si todavía no tenemos una, digamos, seguridad de lo que está sucediendo, ya tenemos pruebas invasivas como la amniocentesis, que ahí sí tomamos líquido amniótico. En el líquido amniótico hay células fetales que se cultivan y podemos saber cómo están los cromosomas del bebé. Básicamente eso a grosso modo. En el segundo trimestre, también, esto es en primer trimestre, también podemos medir ciertas estructuras en el bebé, igual el largo de los huesos, la formación del corazón, el tabique nasal, la distancia entre las órbitas, el pliegue de la nuca, una cantidad de signos ecográficos que nos pueden orientar a que el bebé esté padeciendo un problema o no. Y eso se complementa con pruebas invasivas como la amniocentesis o la cordocentesis, que es a través de una aguja sacar sangre del cordón umbilical, sangre fetal, y esa sangre se estudia. Y con eso podemos hacer un diagnóstico completo de lo que está sucediendo. Gracias, doctor. Quiero invitarlo a escuchar el testimonio de una de mis compañeras, la periodista del Valle Canelón, quien salió embarazada después de los 40 años. Hola, Bea. Un placer saludarte a ti y a toda la audiencia de AM. Fíjate, ¿por qué fui madre después de los 40? Porque, bueno, creo que el tiempo se te pasa y la verdad es que no te das cuenta. Quizás le das prioridades a otra cosa, como en mi caso fue al trabajo. Además, no tenía en ese momento, no estaba con una pareja. No le diste la importancia, a pesar de que siempre, desde pequeña, además me han gustado los niños, adoro a los niños, y siempre quise tener muchos hijos. Lamentablemente, pues, me quedé con una porque después que la concebí, pues, me separé al poco tiempo de ella nacida. Creo que Isabel la tenía como ocho meses cuando me separé de su papá, ocho, diez meses. Y, bueno, ya. No es tan fácil tampoco conseguir pareja tan rápido. Y, bueno, nada, me quedé sin pareja. Que si fue complejo el proceso de tenerla, claro que sí, porque la mujer después que pasa de los 25 años, atención mujeres, o sea, es diferente, su parte anatómica y reproductora femenina es diferente a la del hombre. El hombre puede tener hijos, creo que hasta los más allá de los 70. En el caso de la mujer es diferente. Ya a los 25 años ya nuestra producción de óvulos empieza a bajar, empieza a decaer, y cada vez se hace más difícil procrear un hijo. Y sobre todo cuando tú tienes esa ansiedad, ya cuando decides tenerlo, empieza en uno una, como una ansiedad, algo por querer tener hijos. Y eso también influye muchísimo y hace que no salgas embarazada. Pues, o sea, yo cuando con mi pareja, con el papá de Isabela, decidimos tener un niño, pues quizás la ansiedad no dejaba, el trabajo, el estrés, todo eso va influyendo, tienes problemas, todo eso se va como que acumulando al pote. Y, bueno, nada, yo con mi ginecóloga, mi ginecostetra, además que ella es especialista en fertilidad, tuvimos y me hicieron dos fertilizaciones, ¿no? No quedé embarazada. Y, oye, recuerdo que en aquel tiempo mi camarógrafo acá en el canal era El Topo, Edgar Hernández, mejor conocido con El Topo, y El Topo era mi paño de la grita. El Topo, me van a hacer una inseminación, no sé qué, qué tal. O sea, todo te influye, hay que estar súper tranquila, súper relajada. Esas dos inseminaciones no surtieron efecto. Mi ginecóloga me dice, mira, Del Valle, cuando mucho, cuando mucho, y por tratarse de ti, quizás hasta cuatro, pero el siguiente paso es una fertilización. Yo, por cierto, fui en ese tiempo a la clínica El Ávila, conseguí, por cierto, que Johnny Ficarela, compañero, ex compañero acá en Globo, me ayudó muchísimo, me estaban dando un descuento, pero costaba dos mil dólares la fertilización in vitro. Y eso, aún así, no te garantizaba que salieras embarazada. Era muy difícil. Yo no tenía, nosotros no contábamos con esos recursos. Y, bueno, un día que yo dije, bueno, si no quedé, no quedé, ya. O sea, lamentablemente me quedé sin hijo, quizás una adopción que también es bien difícil y sobre todo en este país. A mí me encantaría hoy en día una adopción, ¿por qué no? O sea, el niño cuando tú lo tienes y el día a día, de verdad, todo es que te lo da el día a día y la querencia. No se dio y yo dije, bueno, Dios mío, nada. No, no tengo hijo, me quedé sin hijo. Hubo un día que yo me enfermé, me enfermé de bronquitis, perdón, me mandaron los antibióticos, todo el tratamiento que te mandan para la bronquitis. Entonces, recuerdo que estuve de reposo. Cuando me reintegré, los muchachos me decían, licenciada, ¿cómo sigue? ¿Cómo va? No, de la bronquitis, excelente, pero ahora los antibióticos me dejaron ese estómago horrible y eso era, las noches me preguntaban y yo iba y vomitaba y no sé qué tal. Un día, el papá de Isa me ve y me dice, ¿por qué no te haces una prueba de embarazo? Y yo, que voy a estar yo embarazada si tanto que lo hemos inventado las inseminaciones y nada, cómprate una prueba y yo decía entre mis hijos gastando dinero en eso. Total que se apareció un día con dos pruebas de embarazo de esas caseras, de esas que tú compras en la farmacia y yo dije dentro de mis ganas de gastar dinero. Bueno, igual como ya estaban las pruebas, me meto al baño y me hice la primera. Casi que, o sea, yo no lo podía creer cuando se hicieron las dos rayitas de positivo. Y entonces, claro, en los nervios, en la segunda prueba cuando me la fui a hacer, la dañé. Al otro día, fui a mi programa de radio, cuando salí, me fui directo al laboratorio a hacerme la prueba cuantificada, ¿no? Que no es la tradicional de sangre, sino otra que es obviamente de sangre, pero es más, como que te da la precisión de cuánto tiempo tienes embarazada. Cuando la vi, unos resultados ahí que yo no entendía y llamó a la doctora, mira, tengo como un retraso, una broma, o sea, no sé, me dice, bueno, esta es la prueba, ya la hice, ya está listo, un montón de numeritos que yo no entiendo, bueno, vente hoy. Cuando vio, bueno, ella estaba más feliz que yo en esto y ahí empezó y me costó además asumir que estaba embarazada porque, ¿sabes? O sea, ya como que me había hecho la idea que no podía salir embarazada y tener un hijo, pero bueno, afortunadamente fue así, tuve a Isabela, la llevé, fue un embarazo maravilloso, con algunos problemas porque, bueno, estaba trabajando, el estrés, todo eso influye, pero hoy en día nació Isabela, aquí la tengo conmigo, ya tiene cinco años y es la mayor bendición que tengo en mi vida, así que esas mujeres que están intentando salir embarazadas, bueno, no pierdan la fe y sobre todo el tema, el tema psicológico, pues, es muy importante, influye muchísimo. Gracias, Del Valle, por compartir este testimonio tan bonito con nosotros y además tan inspirador porque finalmente lo lograste y tienes a tu bebé allí sana. Doctor, del testimonio de Del Valle quiero rescatar algo, ella pues recurrió a la reproducción asistida, no lo logró, se resignó, pensó que ya no iba a ser mamá, bajaron sus niveles de ansiedad y de estrés y entonces quedó embarazada. ¿Qué tan importante es que nosotros controlemos nuestros niveles de ansiedad? Sí, fíjate, una de las cosas importantes que uno le dice al paciente es que tiene que tratar de manejar muy bien la parte psicológica que a veces no es fácil, no es muy fácil, fíjate que en ella a lo mejor se hizo varios tratamientos, bajó un poco el estrés porque a lo mejor ya no había resultado, ya yo abandoné y sale embarazada. Lo otro es el estilo de vida, lo ideal es que la paciente lleve un estilo de vida oye, adecuado, que tenga una estabilidad laboral, que tenga buen peso, que haga ejercicio, que no fume, que el alcohol sea limitado, todas esas cosas van a ayudar a que pueda encarar estos tratamientos o un embarazo espontáneo de la mejor manera, porque ella lo decía muy bien, fíjate, ella se sometió a una cantidad de tratamientos que no dieron resultado y resulta que un buen día bajó el grado de estrés y se embarazó sola y eso pasa con más de lo que uno cree, pero bueno, a veces hay que ayudar con la tecnología. Muchísimas gracias, doctor, vamos a hacer una nueva pausa, estamos conversando sobre el embarazo después de los 40, me acompaña el ginecobstetra Gustavo Mendoza, en la próxima parte vamos a responder sus preguntas, recuerda nuestras redes sociales a mporgb en Instagram. Llega la menopausa, pero quiere ser madre. Ok, fíjate, hay dos opciones, lo decía la periodista anterior, una es la adopción, que aquí en Venezuela a veces se hace complicado, pero es una opción, y la otra, que cada vez lo vemos con más frecuencia, es la donación de óvulos, que es una alternativa en esas pacientes donde ya la función ovárica cesó, o sea, que ya están en la menopausia, o cuando no estando en menopausia está muy agotada esa reserva de óvulos, pueden recurrir a la donación de óvulos con una tasa de embarazo altísima, porque normalmente, normalmente no, utilizamos óvulos de mujeres entre 20 y 30 años, por lo tanto, la posibilidad de que esa persona se embarace en una primera oportunidad está alrededor del 60%, entonces, es una alternativa muy buena para aquellas pacientes donde ya no tienen óvulos. Nos llegan algunas preguntas a través de nuestras redes sociales y quiero compartirlas con usted. nos escribe la señora Marina, buenos días, por favor, quisiera saber si mi hija a sus 27 años tuvo un bebé con síndrome de Down, ¿es posible que ahora que tiene 35 su próximo embarazo puede tener esa condición? Sí, la respuesta es sí. Normalmente, si bien el síndrome de Down es un cuadro aleatorio, pues que es simplemente en el momento que se unen las dos cargas, se produce que en el cromosoma 21 haya en vez de dos cromosomas 3, en las pacientes que han tenido un bebé con síndrome de Down y además ahora tiene 35 años, hay un porcentaje relativamente mayor, pero yo lo que digo es tampoco se angustie tanto que no necesariamente va a suceder de nuevo. Ahora quiero pues invitarle a usted y a nuestros televidentes a escuchar a la psicóloga María Méndez, ella también quiso hablar con nosotros sobre el embarazo después de los 40. Gracias Beatriz por este espacio para compartir un tema tan importante como este porque aunque genera muchísimo malestar emocional no siempre es atendido y por tanto las personas no cuentan con las herramientas para afrontarlo. El embarazo en sí es un acontecimiento vital, se puede incluso describir como parte del propósito de la mujer, esa cualidad de dar vida, de traer a este mundo a un ser que pueda ser parte de un todo. Sin embargo, muchas veces esta realidad está enmarcada en la presión social, en determinado momento de la vida para. Sin embargo, llegado a los 40 pueden ocurrir dos acontecimientos, o bien es que la persona ya no se prevía dar a luz porque tiene hijos anteriormente o en su defecto es que no ha podido concebir a lo largo de este periodo de tiempo. Se presenta la presión social, los chistes, los comentarios incluso peyorativos donde le pueden hacer sentir a la mujer que no ha cumplido ese propósito o que no ha tenido la facultad de ser como otras que se han podido dar vida. La ansiedad básicamente se hace presente, la depresión puede ser un factor común incluso al deberse ya a la crisis de los 40 como tal. Uno se empieza a cuestionar qué se planificó en la vida, qué se logró, qué no se logró y naturalmente la maternidad es un aspecto muy importante en esta situación. Con todo esto es importante destacar que si bien en un momento nos pudimos haber previsto un proyecto de vida, siempre tenemos que tener la facultad para recalcular. Muchas veces no se puede concebir un embarazo no porque no se quiera sino porque básicamente hay dificultades biológicas. En muchas ocasiones no se cuenta con una pareja estable, no se cuenta con el aspecto económico y todo esto genera frustración, genera el malestar por no haber conseguido un objetivo. La frustración nos lleva rápidamente a la depresión y la depresión debilita el sistema inmunológico. En un proyecto de vida puede que la mujer ya a los 40 años de edad no quisiera ser mamá y se presenta esta realidad. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Probablemente no estaba esperado, no es anhelado, no se cuentan con los recursos o el otro escenario es que ya para ese momento se prohibía tener una familia estable y no se tiene. En muchas ocasiones ni siquiera se cuenta con la pareja para y llega la frustración por los comentarios externos. Todo esto es importante manejarlo desde la aceptación como persona, desde poder reconocer cada vida como una realidad distinta a las demás ni mejores ni peores ni buenas ni malas y con esta realidad entonces poder afrontar a un nuevo proyecto. ¿Qué hacemos? Si la persona no puede concebir apoyarse en lo que sí puede hacer en lugar de centrarse en lo que no es una realidad alcanzable porque lo que va a hacer es seguir encadenándose situaciones de frustración. Muchas mujeres optan por adoptar o por ser tías cuidadoras amigas madres cercanas compañeras que terminan dando una importante cobertura a los demás. Como familiares es importante conocer que muchas veces queriendo ayudar lo que conseguimos es perjudicar. En más de una oportunidad una mujer en esta edad o tiempo después se encuentra muy sensible al tema de no poder concebir de no poder ser mamá y pequeños comentarios o incluso chistes que tengan una buena intención generan realmente malestar emocional y podemos evitarlo. Apoyarnos desde la empatía desde el practicar realmente ponernos en el zapato de esa persona motivarla a buscar soluciones a buscar alternativas o aceptar parte de la realidad no como un castigo o no como una debilidad sino como parte de una nueva identidad que nos pueda hacer muy buenas personas. Una de las bases fundamentales en el autoestima de una persona es el propósito de vida. Por tanto si la maternidad no se ha dado y ya llega a determinada edad es importante o bien crear las condiciones para o bien replantearnos nuestro propósito o nuestra concepción de realidad. No quedarnos ensimismados en una realidad que no fue posible y lo que va a generar es malestar emocional en el tiempo sino recalcular hacia qué podemos canalizar esa necesidad que teníamos hacia qué polo podríamos contribuir para generar condiciones que nos propicien bienestar que nos propicien plenitud y que nos propicien felicidad a lo largo del resto de la vida. Gracias Mari por compartir con nosotros tus conocimientos. Doctor, la psicóloga decía algo importante y era sobre la presión social. Bueno, a cierta de allá comienzan a preguntarnos otras mujeres cuánto te falta qué vas a esperar ya estás un poco mayor te va a costar más pero cuáles son las ventajas de salir embarazada después de los 40. Sí, fíjate yo creo que tiene muchísimas ventajas bueno, lo primero que tenemos que decir es que la expectativa de vida a nivel mundial ha aumentado por lo tanto una mujer que puede tener un hijo a los 40 años quizás puede tener hasta 45 años más de vida por lo tanto tiene mucho tiempo para educar y ver crecer a su hijo. por otro lado generalmente la mujer que decide embarazarse después de los 40 es un embarazo planificado es un embarazo deseado usualmente esta persona o esta pareja en caso de que tenga pareja tienen una estabilidad laboral tienen una preparación tanto psicológica como intelectual digamos superior a lo mejor a una persona que se embaraza a los 20 a los 18 años por lo tanto creo ese niño puede recibir una formación moral educativa psicológica a veces mejor que cuando estos niños son procreados en parejas de muchachos muy jóvenes entonces yo creo que tiene muchas ventajas de tener hijos después de los 40 gracias doctor por acompañarnos este jueves por favor díganos donde podemos encontrarlo y también sus redes sociales ok estamos en clínica El Ávila en piso 11 consultorio 1101 en la unidad se llama Fertilab las redes sociales son arroba somos Fertilab y mi Instagram particular es doctor o sea dere Gustavo Gustavo unidad unidad